Chilli William, carnada y al suelo. ¡Oye, amigo! ¡Estás dejando salir todo el calor! ¿Sabes cuánto cuesta calentar esta lata? ¡Escucha! A no ser que estés pagando la cuenta, cierra bien la puerta. ¿Oíste? ¡Oye, cuidado! ¡Podría sacar un ojo con esa cosa! ¿Listos para pescar, muchachos? ¡Rápido! ¡Salgamos de esta hielera! Y ahora, un especial de la carnada económica de Clive. ¿Tienen hambre? ¿Tienen anzuelo y polea? Si no pueden atrapar su próxima comida con la carnada económica de Clive. Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla y les seguiré enviando una carnada más grande o mejor, totalmente gratis, hasta que atrapen un pez. ¡Vídeo instructivo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Déjenme mostrarles los artículos de su equipo básico. Primero, nuestro catálogo de carnadas. Luego, mi larva genuina de mosca para pez. Y finalmente, mi leal incubadora. Primero, deben poner a nuestros amigos dentro hasta que maduren bien. Ahora, deben enseñarle trucos a las moscas para que llamen la atención de los peces y los guíen hacia ustedes. Ahora, deben alimentarlas para que crezcan grandes y fuertes. Ya están listos para atrapar peces con esas moscas. No, por favor, tú nos criaste, nos alimentaste, nos enseñaste a hacer... No nos hagas esto, por favor. Oye, 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 ¿te molesta? Estoy tratando de leer la sección deportiva. ¿Quién crees que eres, eh? ¡No interrumpas, amigo! ¡Despierta! ¿No ves algo curioso? ¿Cómo qué hacer con la carnada? Mira el catálogo, página 12. Cada vez que devuelvas una carnada, tendrás una pieza más grande de la misma. Entonces, devuélveme y Clive te enviará una carnada más grande. Tan grande que te la cenarás. ¿Entiendes, amigo? Y si no están satisfechos con la carnada, devuelvanla y les seguiré enviando una carnada más grande o mejor, totalmente gratis hasta que logren atrapar un pez. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Otra devolución! ¡Ay! ¿Y quién es el tal Chili Willy? Está arruinándome. Devuelve cada carnada que le envío. Ya le bendí casi todas las carnadas que conozco. ¡Oye, chicos! ¡Reúnense! ¡Escanpen! Solo queda un pingüino. Lo puede usar para pescar una ballena, solo que ya no tengo pingüinos. ¡Vaya! Nada es más satisfactorio que tener al cliente contento. ¡Regresamos! Pero, ¿qué ocurre? Bueno, tú nos alimentaste cuando éramos pequeños, así que te devolveremos el favor. ¿Cierto, chicas? ¿Recuerdas lo que nos enseñaste? ¡Observa esto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me atrapas! ¡Ya, ya, ya! ¡Hoo! ¡Hoo-hoo! Chilly Willy en La Estrella de Hockey Así es, fanáticos deportivos. El destino de la siguiente temporada de hockey descansa en las manos del mundialmente famoso super scout fabuloso Smetly, que nunca ha fallado en descubrir a la nueva sensación de hockey. Sabemos que se ha dirigido a la agenda antártica en busca de un nuevo talento que los panáticos esperan a juvenesca, el glaciar deporte. Soy el fabulosamente mundial hockey scout fabuloso Smetly y me encanta descubrir nuevos jugadores de hockey. Sí, denme un chico sin talento y lo entrenaré para ser la superestrella del mañana hoy. Por todos los canes, viajo hasta el lejano Antártico para encontrar a un nuevo prospecto y él es quien me encuentra a mí. Eres todo un patinador, chico, pero aprende a cuidarte de las puertas. Hasta ahora no he conocido a uno solo que rechace la oferta inicial Smetly. Solo firma. Soy un genio. No tan rápido, pequeñín. Eres propiedad de la Liga Internacional de Hockey y Espectáculos de Hielo. Escúchame, mi reputación está en juego y antes que venda tus habilidades en hockey al mejor postor, quisiera convertirte en un diamante en el hielo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Puede ser rápido, pero no es filoso del cerebro. Lo primero que debes hacer es probar tu velocidad y maniobrabilidad. Veamos qué tan rápido puedes patinar entre estos simples bastones de hockey. Podré engañar a mis ojos, pero mi reloj nunca miente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por lo visto, la velocidad está un poco sobreestimada. Los nuevos prospectos son todos iguales. Quieren la fama, mucho dinero y la tarjeta coleccionable con su fotografía, pero no trabajan. Bueno, el fabuloso Smetly sabe cómo tratar a los de tu tipo. Lo que haremos será probar tu habilidad y tus reflejos, pingüino. El super scout y fabuloso Smetly te enseñará una jugada muy especial. Así es como lo hacen los profesionales. Vamos, hijo. No te intimides solo porque viste al mejor de todos hacerlo primero. Muéstrame tu mejor tiro. Es bueno estimular la confianza de los novatos. Ahora sé por qué nadie quiere ser guardameta. Este chico tiene que atraer a mucha gente porque algo me dice que nos costará una fortuna en bastones. Está bien, pequeño amigo. Es hora de explorar tus posibilidades como portero con un poco de ayuda de lo último en tecnología en Hockey Scout. Se supone que debes evitar que entren. Oh, déjame mostrarte. ¡Que comience el ataque, pingüino! El secreto está en mover la muñeca. Increíble. Tenía que encontrar al único jugador de hockey en el mundo que se interesa más por los bastones que por el dinero. Hijo, algo me dice que serás perfecto para preparar unas costillas barbecue. Pero tendrás que jugar hockey primero. Sé perfectamente cómo lidiar con las nuevas estrellas como este pingüino. Dime, pingüino, ¿qué tal si trabajamos en tus habilidades corporales? Acabaré tan rápido con este pingüino que ni su propia familia podrá reconocerlo. A ver si ya se concentra más en el juego. ¡Oh! 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 Y así es. La siguiente temporada de hockey está esperando a su nuevo jugador si es que el deporte quiere salvarse. Solo esperaremos que el fabuloso Smedley pueda encontrar uno a tiempo. ¡Es suficiente! Estoy harto de ti, falto de talento pingüino holgazán. ¡Mmm! Estoy cansado de las estrellas del deporte de hoy. ¡Me regreso con las chicas scouts para jugar voleibol! ¡Mantente siempre lejos de mí, pingüino! Y es una lástima. Por primera vez en su legendaria carrera, el fabuloso Smedley fracasó en descubrir a una nueva sensación de hockey. Por lo tanto, temo que la temporada completa será cancelada debido a la falta de interés, amigos. Pero en su lugar, les traeremos las mejores canciones del mundo para disfrutar junto a una fogata. Chilly Willy en Pingüino Congelado Ahora, unas palabras de deliciosos pescados congelados de Smedley. Hola. ¿Tienes hambre, televidente? Te mostraré cómo conservo el gran sabor de mis comidas congeladas. Solo utilizo los mejores métodos disponibles para hombre y perro. Esto es nitrógeno líquido. No importa lo que hagan, no intenten esto en casa. Mejor compren mis comidas congeladas. Mientras, yo buscaré una nueva técnica de congelación que no me deje quebrado. ¡Ay! Vaya deudas, 7,300. Efectivo actual, cero. Debes dinero en 17 estados y... El Antártico es el lugar perfecto para buscar nuevas técnicas de congelación que superen todos mis demás fracasos. Podría jurar que escuché algo. No, definitivamente no recuerdo ese cono de viento. El tener una franquicia de comida puede dar escalofríos. La gente no se detiene con nada para robar tus secretos. El hielo del Antártico es el más frío en todo el mundo. Y frío contacto es mi nueva técnica de congelación. Estos bloques de hielo congelarán mis comidas más rápido que un pez en el agua. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! Congélate en este mismo instante, pequeño amigo. ¡Mmm! ¡Entrega especial! ¡Envíe esta cosa al rincón más lejano del mundo! ¡Mmm! 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 Ahora, si pongo mi comida justo aquí, el viento helado de esta hélice soplará sobre ella y cuando el termómetro llegue aquí, mis comidas estarán bien congeladas. El viento helado de la hélice hará que el mercurio del termómetro se desplome como la bolsa de valores. ¡Mmm! 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 Creo que necesitaré más viento de lo que había pensado. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estoy harto! ¡Vientos huracanados! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! 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 ¡M horma! ¡Mmm! 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 Quédate quieta, ave de mala huerta. ¡Dame eso! No tienes derecho a llevarte la comida antes de que esté congelada. No tienes derecho a llevártela. ¡A punto! Pregunta, ¿quedó tan claro como un cubo de hielo? Oye, amiguito. Eres fanático de mis estupendas comidas congeladas, ¿verdad? 485 mil dólares por comidas congeladas de Smedley del Emporio Iglu. 96 centavos. Tienes que entender. Solo trato de encontrar el mejor método para congelar el gran sabor de mis comidas congeladas. Ajá, ajá. Pero por supuesto, ¿quién podría saber mejor los secretos del congelado que un pingüino? Uno para ti. Uno para mí. Uno para ti. Uno para mí. Sí, como diría el tío Fritz. Puedes llevar a un pingüino al agua, pero se necesita un perro listo para que pesque por ti. Después de todo. En la Navidad tan fría tendremos, especialmente en las regiones árticas. Algo es seguro. Santa tiene todo listo en el Polo Norte este año. La ruta de repartición de juguetes lo llevará alrededor del mundo, incluyendo paradas en lugares calientes como... Las Bahamas, San Tropez, San Tropez, San Tropez y Borapora. Creo que a todos nos gustaría viajar con él esta Navidad. el Polo Sur. Tanta hace la lista. Pero como jefe de los renos en este lugar, es mi deber navideño revisarla dos veces. ¿Bien? ¿Bien? ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡El pequeño Robby quiere una pelota! Creo que coordinar los ojos y las manos no es lo que hago mejor. Lo bueno de este juguete es que uno se siente muy bien cuando se detiene. Debo regresar a trabajar si quiero ser el ayudante exclusivo que viaje con Santa este año. No, no hagas eso, querido amigo. Santa tiene una regla en contra de abrir los regalos antes de Navidad. Así que lo siento, pero tienes que inventar que tienes algo que hacer e irte de aquí. ¡Au! ¡Lo digo por última vez! ¡Este regalo no es para ti! Mandaré a este pingüino muy lejos de este lugar. ¡Aaah! Las vacaciones no son el mejor momento para empezar a correr. ¡Oh, Smedley! ¡Smedley! ¡Smedley! ¿Dónde estás? ¡Vamos! No hay tiempo para descansar en este trabajo. ¡Hay mucho que hacer! ¡Debes terminar la lista de regalos mientras me preparo para el viaje esta noche! ¡Claro, Santa! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! ¡Debo trabajar más rápido ahora si quiero viajar con Santa esta noche! ¡Perrito! ¡Listo! ¡Oh! ¡No es más lindo que los osos! ¡Pato listo! ¡Me recuerda un poco a la cena de acción de gracias! ¡Sólo un poco de relleno! ¡Pingüino, pingüino! ¡Parece que tengo un juguete peligroso! ¡Esto es lo que nosotros los jefes llamamos molestia ocupacional! ¡Tú quieres ser el número uno en la lista de malportados de Santa, ¿verdad? ¡Este parece ser un buen aeroplano! ¡Sí, señor! ¡Con mi atención a los detalles, seguro que Santa me escogerá como su acompañante oficial este año! Usualmente cortan a los árboles... ¡No a mí! ¡Les aseguro que bajaré a ese pingüino! ¡Largo de aquí, pingüido! Yo le pido disculpas, señor. Smedley, ¿qué te he dicho sobre usar los juguetes? Son para las niñas y niños buenos. Y ahora, por favor, regresa a trabajar. Si ese pequeño pingüino piensa que ya terminó con mi paciencia, está muy equivocado. Así que quiere entrar en la bolsa, ¿eh? Bueno, una manera segura de parar a un pingüino es... ¡Química! Aquí está lo necesario para fabricar un superpegamento. Lo atraparé como un bosca en la miel. Fósforo. Carbono. Cromo. Coma de mascar. Nitroglicerina. Smedley, quisiera agradecerte por tu valioso trabajo en esta Navidad. Ah, pero te ves tan cansado. Toma el resto de la noche. Pero, pero yo... Espera, Santa, espera. Asegúrate de darle a Chili solo carbón para Navidad. ¿Me escuchas? Solo carbón frío y duro. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! Ho, 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 ho! ¡Gracias!